¡Gracias por ver el video! Repite, pon el sombrero Adelino ha llegado tarde Sienta, sienta Una croqueta, una croqueta Con stop, con stop, stop Con sabor, mira, mira Diga que no Dame, dame Eso es Una prima, una prima Vámonos Para quemar un patín papá Venga va, doble play Vámonos Vámonos Dame Vacílala, vacílala Dame 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 Y dame dos Wow Que rápido esto es Dame Y dame dos Estamos arriesgando mucho eh Que va Se cambian los zapatos Se cambian los zapatos mientras bailan Increíble Esto solo pasa en mambo Impresionante Dame Wow Dame 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 Ni pa' mi, ni pa' mi Ni pa' mi, ni pa' mi, ni pa' mi Ni pa' mi, ni pa' mi, ni pa' mi Venga Vámonos A ver Dame Dame Y dame dos Y cien para A ver I A Gracias.